A las 2 de la tarde de este 22 de octubre, el alcalde del municipio Cabimas, doctor Nabil Malú, ejerció su derecho al voto en este proceso de primarias 2023, jornada que ha catalogado como sumamente tranquila en la entidad y de gran asistencia por parte de los electores en general. Estamos muy contentos hoy por esta gran fiesta electoral, donde en este proceso primario del 22 de octubre del día de hoy, estamos celebrando parte de lo que es nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, que es la de una Venezuela democrática. Nosotros estamos completamente comprometidos con la transparencia del proceso, con la transparencia de todo lo que tiene que ver para que todo el día de hoy marche como tiene que marchar, en paz, en tranquilidad, en armonía, en hermandad y en fraternidad, porque todos somos amigos, todos somos hermanos. Podemos tener un candidato de preferencia el día de hoy, pero que el compromiso verdadero es que a partir del día de hoy, una vez que se sepan los resultados, estamos todos unidos, hermanados en un solo bien, en una sola finalidad, que es la de una nueva Venezuela. El alcalde de la jurisdicción asistió a la cancha de Nueva Tabimas, uno de los centros nucleados de la parroquia Romulo Betancur, en compañía de más de la primera dama licenciada Liliana Sánchez de Maluc, y del diputado del Consejo Legislativo del Estado de Tulia, Justo Bermúdez. Lo más nos orgullece es con la tranquilidad y la calma que se ha venido presentando el proceso, no solamente en Maracaibo, sino también en nuestra costa oriental del lago, hemos visto con gran participación de municipios como Miranda, Santa Rita, aquí mismo en Cabimas, la participación ha sido excelente, y lo mejor de todo, que como decía nuestro alcalde Nabil Maluc, es que ha sido una jornada donde existe la hermandad, donde existe el compañerismo, porque a partir del día de mañana vamos a salir todos por el mismo objetivo que es recuperar nuestro país en el 2024. Gracias por ver el video.